Esto es Smash 4, ¿me entiendes? Madre, ¿pero qué? ¿No le gusta? Madre, Evil Grand Finals 2 Literal Ahora solo falta que spameen puro SideBee ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Novi? Estaba poniendo gato Nair Nair Básicamente Yo sé que a gato sí le cuadran los Ditos, así que me impresiona aquí, de verdad Madre, a mí me encanta el Dito de CSES, la verdad Sí, pero él dice que le encantan los Ditos en general Como no sé si se le gusta en general Dice Daniel que es como la final de Bayonetta All Over Again Ajá, ajá, ajá Y se está cagando en Captain Sack, pero Captain Sack no estaba en esa final, madre Sí, estaba en esa final, era él y... Sí Y el otro, madre, ya se me olvidó Ah, con el Dito No, empieza con L, hermano No, era Lima y Mistake, madre No, era Lima y Captain Sack ¿Era Lima y Captain Sack? Sí, sí Puede ser, puede ser que tienen razón Si, yo he visto ese clip como 20.000 veces No puede que tenga toda la razón del mundo Captain Sack vs Lima, sí Así es Captain Sack tiene toda la razón del mundo Mistake, ¿quién era el que se cambió el nombre a Tamimi? Mira... Creo No sé, pero ese mate también juega a Bayo Y sí, por eso, por eso es que se me confundían los tres, madre Los tres eran unos carajillos tóxicos que usaban a Bayo, madre Madre Madre, yo me pregunto qué, qué, qué harán Hablando de carajillos y Smash Qué estarán haciendo, o... Qué estarán viendo, madre Madre, no sé, como Nido, Zero Toda esa gente, madre A quién sabe Uy, le ha sido, yay Madre, yo solo sé que el otro día, uno Ya hace como un mes Seguía siguiendo a Zero en Instagram Y, madre, subió un story del perro Pero sin nada de texto Y no dejó que la gente le respondiera Madre, tiene como un Shiba Inu, todo bonito, madre Sí Sí Madre, ojalá hayan ahorrado, madre Y se hayan puesto a estudiar o algo, cabrón Porque, di, ya futuro en eSports ya no tienen Madre, creo que Zero no estudió nada Madre, siempre estaban compitiendo Madre Como desde los 13 años Están compitiendo los dos Madre, o sea, pero... No sé, o sea... What's so wrong with showing someone porn? Yo entiendo que es como... No, no fue por eso, weón No fue por eso Y era menor, weón Le pidió una guila menor de dados No, no, no No fue por eso Y está mal Le pidió fotos a una guila menor Oh, ok Eso es la diferencia Eso sí ya está ilegal as fuck, madre Sí, 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 sí Yo pensé que es que... Porque creo que la madre le había... Había dicho que... El madre le enseñó como porn a la madre Eso, eso era otra guila, eso fue otra vara Ay, madre También pasó algo que... Hace como dos días... Mr. E se dio un buen hombre defendiendo Antai Y perdió el sponsorship de Panda Global ¿En serio? ¿Qué? ¿Mr. E estaba con Panda? Sí Con el madre Se tenía que quedar callado ya Ah, volviendo a la pelea... Sí, volviendo a la pelea Dice cheque calidad de comentario Bueno, madre Podemos contar con los sidebeats legato, madre Madre, si ustedes pueden hacer su propio... Mare, backer, sidebeats Sí, madre, pongan puro gato en el chat Puro gato Uy Ve, gato Sí, sí, exacto Ustedes pueden hacer su propio comentario haciendo... El comando de gato El bot ignoró... Ah, no, no, pensé que había ignorado... Es que... Sí, ignoró a Yogi el bot, madre Es que tiene... Sí, me ignoró, madre Tiene un cooldown, tiene un cooldown Ya se lo quito Ah, ok Sí, sí, sí Uy, madre Le va a quitar el cooldown, madre Mare, sí, porque en realidad no se puede No se puede, cinco es lo mínimo Mare, Brandon, así es A muchos jugadores de Smart se les sale lo pedófilo Así que usted tenga cuidado, madre No se deje... Si lo ofrecen... Mare, 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 ya, 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 ya La partida, la partida, la partida Diga que no, güey Mare, no hay partida en este momento La partida no está pasando Yo sé, yo sé, pero hay que analizarla, madre Bueno, cómo pensar que jugó... Sí, sí, ya, ya, perdón Ganó Jay Eh... Excelente Pero yo no quiero analizar un citado para Lutenas Mare, es que vieras los Sidebees que estaban mandando los dos Muy heavy, mare, muy interesante Mare, 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 mare En conjunto, ¿verdad? No, miren, en vez de decirles que se tomen un shot cada vez que alguien haga un Nair Les recomiendo más bien que se tomen un vasito, un trajito de agua Y van a ver cómo llegan a los ocho vasos diarios y no han tomado nada No, mare Tavo, va a ser que se ahoguen, huevón Se van a ahogar Te dele, muchachos Nada más, recuerden, si ya se han tomado más de ocho, vomiten Los Sidebees nos van a ayudar Un Donation por Nair De hecho, yo estaba viendo un video, Zayken es MaxMofo Mare, ok, ok, hagamos lo siguiente Si todavía es un palo Jay va a cambiar, no, Jay va a cambiar Venga, bueno, entonces de Gato Por cada Sidebees que el Mare haga, yo dono un dólar al pool de... De... Wow Mare, Mare, Gato escuchó eso? Mare, lo va a mandar en el Whatsapp ya No, puta, puta Pero usted, usted que, acaba de encontrar otro horete, mare Si Si, pero... Big Bucket, mare Ah, es que si Porrado, Yogi, mare, esta porrado Mare, alguien mandale mensaje a Gato que spamee solo Sidebees Dice Dany que el se toma un shot cada vez que Gato le pega un Sidebees que por eso fue que perdió conmigo el Mare esta a la picha Uff, se mató Jay, al comienzo This is it, this is Jay This is it, this is Jay Si, Jay si se juegue Es solo por este game la oferta, verdad, chica, amigos, no es por el resto del dinero No Un dólar Ah, pero Jay no quiere que haya donaciones, Gwen, por eso dice Dima, Jay está en contra del pot ¿Sabes quién le beneficia? Dos, dos, dos Dos dólares Dos Tres No, no ha hecho tres No, hasta ahora Tres 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 dólares En los Dragon Plats es vital ese espacio en el puro centro, verdad, pero hasta ahora toda la pelea ha sido en los bordes Cuatro Mare Cinco Cinco dólares Tienes miedo, va Mare Tienes miedo, Yogi No, 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 para nada Fue en Deeper, pero faltó, faltó Un backer voy a ir a matar Mare Mare Aquí lo que yo Mare La verdad, seis dólares, la verdad, no entiendo por qué siete dólares No entiendo por qué, eh D, en general El SD, no entendí lo que pasó, la verdad, ahí con Jay Mare Diciendo que le puede costar el game, la verdad Sí, sí, no, estamos de acuerdo, o sea, Gato está en una posición O sea, en la que no debería perder un jugador de su nivel Aunque sea Jay, digamos Pero vamos a ver qué pasa No, no, y ya le ganó un Z a Jay, ¿me entiendes? O sea, el Mare Ocho Ocho ¿A quién usó Jay en ese set? Mare, usó a Bylet, Bylet, MK Ok Ok Más a los mains del Mare El Mare ha usado Bylet mucho recientemente Mare Mare, muy buena paciencia ahí de parte de Gato Uy, Mare Ya Jay emparejó esto casi Sí, están emparejando, Mare, muy bien Mare Una pelea como contra Dany QB, Mare Si fuera contra Dany QB, Mare Mare, yo quedo en la quiebra O sea, recordemos que empezó con un stock de ventaja Gato Exacto Y aún así esto está a favor de Jay Bueno, parejo, pero... ¡Uh, uh! ¡El Yablo! ¡Uh! ¡Nueve! ¡Nueve dólares! Eh... Back here, back here Y es que también este stage no se presta mucho para el side B como otros Entonces, claramente Yogi tenía una estrategia aquí para ahorrarse unos dólares Claro, claro, claro Eso fue, eso fue Por eso no hemos visto tantos side Bs ¡Uy! ¡Nueve dólares! ¡Nueve dólares! ¡Nueve dólares! Va a aportar nuestro querido Yogi al bot Demola el otro game también a ver ¡Déjame! ¡Nueve dólares! Llevamos este y debemos el otro Ok Venga al estudio para poder pagar la vara y decir, che Le estoy preguntando que si... Sumamos O si empezamos de cero y contamos este game ya que va a tener tres stocks de Jay sumemos y después yo les digo que pasa más pero no se puede no se puede no puede retirar lo dicho no no hay no hay asegurados sé por lo asegurados nada más cuente estos por ahora que vamos a ver ok ok todo bien entonces sumelo es que si fuera town and city más o sea se va la quiebra y sí 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 y hasta ahora un intercambio parejo bueno que ya tomó el stage control y esas posiciones de parte de gato en realidad hay pocas cosas que generen tanto miedo en el corazón de un jugador de smash como estar fuera del stage contra jay esa posición que es de los mejores del planeta definitivamente es que metan ahí está en el fiado porque es que es tan bueno con metan ahí del mes porque es muy bueno exactamente exacto que es la única forma en la que metan y mata consistentemente de parte de gato 10 dólares así ni siquiera leo que siempre me dio a metan ahí de enrol y en el 4 lo uso mucho 11 12 y siquiera lo saca 2 por 12 bueno también es que leo pasó toda 2 más 4 usando puro más perdón bueno puro más él se dio a conocer con metan ahí se dio a conocer ganándole a la mister y con metan ahí perdón a mister r así ya es por esto es mk leo digamos sí sí no leo leo se hizo un montón de metan ahí no mk en que no es por meta night es por monster king por monster kingdom pero sí 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 pero sí sí me han enviado a metan y del maestro la tiendilla de la familia después le agregó mar después le puso a cloud y cerró usando bayoneta que es desgraciado pero no es culpa de la liga se adaptó al meta sí 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 se adaptó al meta está bien bayoneta 15 dólares bonito el número está bonito 5 más gato vamos usted puede creo no sé si me dio un mensaje viene viene a más gato porque salís a chacardear tiró un saipi man un hc sin riesgo jajajaja qué eso le pasa por no tirar un saipi 15 dólares entonces gato yo igual iba a tirar 20 entonces estoy bien bien le salió barato no no 20 dólares 20 dólares se los paso el de linda igual no hay prisa con porque el invitacional falta o sea viene otra fecha más que va a ser dentro de dos semanas gente el 11 de septiembre 9-11 el próximo king of fighters y si después de eso pasarían por lo menos dos semanas antes del invitacional vamos a estar anunciando la fecha más adelante porque aún tenemos que decidir cuestiones de formato el final de premios ok como así como dice pero les puedo decir frp tira 20 dólares en este momento no anda lejos de los 100 dólares falta un poquito pero pero ahí va contando lo que yo voy a dar contando lo que usted va a dar anda cerca de los 100 dólares ok cool 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 sí estábamos pensando en darlo en en eshop cards pero lo podemos dar por facebook probablemente sea preferible darlo por facebook probablemente qué piezón es oigan qué mero cumbión qué buena pieza más claro es la primera es la primera vez que entre a gerudo a gerudo a des era gerudo desir que se llamaba o? gerudo vali no me acuerdo vali gerudo vali gracias mae yo mae que es este piezón mae me quedaba ahí de pie escuchando la música mae sí 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 pequeño g3 de nueve años yo no jugué ocarina of time hasta que tuve como 19 años yo lo jugué recién salido fue el mejor momento de la vida mae es que es que mis papás nunca fueron como muy fans de que yo tuviera consola por hiperactivo y adhd y toda la vara entonces yo tenía un gameboy con costos porque me lo regalaba mi papá cuando iba a españa ojo bueno hasta ahora un stock parejo parejo buen comienzo buen comienzo de parte de los dos mae ahora a gato le encantó este stage para palutena yo creo que puede ser su favorita la cosa es que es potencialmente el mejor stage de marco porque no sé si lo saben pero esos stickers de fmash en el sweet spot justo encima de la plataforma si lo tiras desde el piso hay también el opción lo deja caer en la plataforma más alta ajá y de hecho tal vez por eso yo debería usar battlefields también porque deben obviar a su decisión lo deja exactamente en la misma posición eso es súper bueno eso es yo lo aviso de yogui ya no lo hago tanto ui mae el back here excelente de parte de jay mae mae jay calentó durísimo para estos dos últimos games mae uu mae excelente dauntil de parte de gato mae solo 6% de ventaja tiene jay mae en realidad en cualquier momento va súper parejo mae gato sacando el porcentaje con el sonido favorito de todos que dios 80 todo jay ha 20 un 20 20 e del p ex la éblo a operatoon El up-air, viene otro, si de fijo, no lo pega, back throw, close to flame, no, nada, down tilt, back air, nada, 16 dólares, el Mato en eso. Esto le ha costado cerrar ese stock, que fue lo mismo que pasó en el primer game aquí en Battlefield, que para Gato fue muy difícil cerrar esos stocks. Uy, el up-air, listo, le dice, shut the fuck up, Tau. Gato pegó el down tilt dos veces. En este momento vamos 2-1, si no me equivoco. Sí, va ganando un game. Así es, Mae, aquí Gato tratando de llevarlo ahora en Game 5. 17 dólares, buscando timiar el tipper ahí con el Psyche, ajá. Uff, muy buen read de parte de... Uff, no caso fue un mis input. Hay 48% de ventaja aquí, esto es decisivo para Gato, podría ganar. ¡Oh! Que bien ese parry al up tilt. Probablemente no fue intencional, pero we take those. We take those, for sure, Mae. Eh, aquí tenemos... Ok. Uff, muy bueno pillar a shield. Pone el coverage para que no le hagan led strapping a Gato. Mae. Mae. Backyard tratando de conseguir ese kill, el Backyard. Mae, 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 mae. Tiene el otro. ¡No! Lo falla. Casi se come un spike. Sí. Casi se come un spike. Mae, él simplemente está tirando el Backyard, lo cual como todos sabemos es un movimiento sumamente safe con armor y la vara y termina en 0.0 frames. Si quieres armor, es invencible. Es peor que armor. Que Twanys, ah. Que Twanys tener un escudo y usarlo para hacer dos ataques. Mae. ¡Uy! 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 ¡El dash attack se vendió un toque! La verdad, eso fue un toque peligroso. Otro dash attack. Y es que en el anterior, dash attack le hizo mal DI a Jane. Este último sí lo hizo bien. ¡Uy! Sí, buscando ese... El spike. ¡Dash attack! ¡Uy! ¡A ver, mae! ¡Qué putas! ¡Ese hitbox! Mae. Pero bien. Pero bien el gap que lleva. Creo que les decía hoy en la mañana que se agranda el último golpe. Que mata. Pero muy bien Gato. Lleva esto a Game 5, mae. O sea... Y hay un potencial reset aún, ¿verdad? Mae, sí. O sea... Wow. Mae, están demasiado hyped estos games, mae. Vamos a ver muchachos. Si Gato al fin se logra coronar campeón, mae. De un King of Fighters. Porque... Hasta este momento... Déjeme confirmar aquí en mis datos. Gato ha quedado... Gato ha quedado... Segundo... En tres de las cinco ocasiones anteriores. Un tercer lugar y un séptimo lugar cuando manqueó fuertemente en la edición pasada. Contra el Mario. Bueno, manqueó para estándares de Gato. Y las veces que ha quedado segundo, ¿fue porque perdió contra Jay? O con... Sí. Es contra Jay. Una contra Kusanagi. Ajá. Kusaspami. Kusanagi, le dice él, mae. Que me extraña. Pero es que mae... Es que la verdad... Ok, no, pero no es por mala contra Kusanagi. No sentí que fuera tan bueno, mae. O sea, el mae es definitivamente un buen Terry. Pero no sentí que fue un mae como le va a ganar a Gato. Así que es un mae que me puede ganar a mí, sí, perfecto. Pero tal vez no a Gato. Mmm, no sé. Yo siento que es que el mae abusa demasiado al Jab Jab Power Dunk, la verdad. Y eso es el Terry. Ese es el personaje. Mae, pero es que usted es como Poncho. Inclusive, Alex de la vez pasada en Blackfest. Y sí, lo hacían, pero mae, no es abuso total, ¿me entiendes? Y el Ditto. Pero Jay no perdió el Ditto. Aunque lo ganó. No, lo ganó. Lo ganó. Lo ganó con un Side B. Bueno. Para mantener los memes vivos. Mae, muy bien. Entonces, mae, empieza Jay bastante fuerte. Mae, con el sonido que todos... Mae, el Spike. ¡El doble Spike! ¡El otro Spike! ¡Guay! ¡Alguien clippé eso, mae! Contro clip, Jab. Contro clip. Ouch. ¡Guau, mae! Yo lo voy a clippear, yo lo voy a clippear. Aquí lo tengo. Y mae, pero ¿qué le está pasando? ¿Qué pasa con Jay, mae? ¿Cuánto se lo adoró? Un solo. ¡Gachos! Eso me dolió. Alegra no ser el único. Mae, y hacerle eso a alguien en Grand Finals. En ese choque de Side Beast, eso fue lo más Gato que he visto en mi vida. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, Di, pero por lo menos... O sea, aquí... ¡Uy! ¡Excelente counter de parte de Gato! Bueno, tenemos que tener presente que Di... Gato tiene la mentalidad de hacer el comeback. Gato no se pilea, digamos, como muchos de nosotros lo hacemos a veces. Entonces el Mae... Ajá, así. Siga hablando. Siga hablando, por favor. Cuéntenos más, Yogi, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no se pilea. ¿Usted no ha visto a Gato contra Lack, man? Siempre se pilea un pichazo. Se pone mega salting. Sí, sí, sí. No, pero me refiero como en media pelea, ¿me entiendes? Pero Di... No le está viendo muy bonito en este momento. En este momento es más complicada. No, pero... No, no. No, no. Como en esta, creo que sí se viene el reset, Lack. Sí, y ahí está el Reset Bueno, tenemos Bracket Reset entonces... Yo, ¿dónde está la depresión? Tres stock miedo, sí Tres stock miedo, sí Ah, viene el Reset, señoras y señores Es mayor que el micrófono de nuevo Bueno, mientras se hace el Reset Vamos de vuelta a la sopita, ¿verdad? ¿No? Bueno chicos, sopa, sopa Está hablando este muchacho Yo no sé de qué me perdí Pero de repente está hablando de sopa Ya, en el stream Ah, la vara de... De Hunggirls, es que iba con atraso Aquí en el stream, man Sí Una super victoria Campbell's Chunky La sopa que come como una comida Maes, ya mejor Maes Hola más Hola, hola, hola ¿Cómo están, maes? Sí, sí, sí Nada más lo escucho como ruidoso Pero yo creo que ese es usted y ya Así te quiero, Yogi Motherfucker Bueno, ¿por qué no me sale True Finals en Smash GG? Ay, ay, me salvé ¡Uy, maes! Todas las cosas tienen la sala, man ¿Qué pasó? Es esa música que tiene en la sala No es la de persona Es de persona, pero de cual persona No, creo Es que yo no puedo escuchar el juego Ah, es que creo que cuando vos la cambias Solo cambia para vos Pero la default sigue para Sigue la default con la que abrió la sala Ajá, ajá En el stream se oye La de persona, sí No sé cuál es la verdad Es la misma, esa es la que está sonando Monas Pizza Ah, es de Wadiware Sí, sí, sí Ah, usted puso Esa es mi favorita Es que la de la arena Bueno, yo voy a poner Battle Steven Que es mi favorita de Pokémon Me gusta Snakeman de Mega Man Esa es la que tengo ahora Hasta ahorita que me arte Sí, ya no la vuelvo a poner nunca más Ja, ja, ja Yo siempre tengo como el Pokémon Medli Porque siempre se me olvida cambiarla Cuando creo la arena Entonces vuelve a lo que he estado antes A ver, comenten porque yo estoy viendo otra vara mientras... A ver, comenten porque yo estoy viendo otra vara mientras... Bueno, Jay empezando muy bien Muchos Tippers Ya tiene a Gato en 64% Y lo tiene a Upstate también El Gato no se ha centrado aún Siento que Gato empezó haciendo buena presión Pero Gato Eh, Gato Jay se... Se... Se adapta muy rápido ¿Verdad, ma? Sí Ahí el counter Pero no logra por los multi-hits de Love Bear Muy bien de parte de Gato Y también Gato está abajo del counter Así que aunque lo activo No le podía pegar Siento que a veces Jay está yendo por el edge card Antes de tiempo También, ma Uy, ma Se acercó demasiado al edge, ma Se comió el neutral V Por dicha no full charge Sí, que miedo El neutral V de Mar Especialmente si le pegan el Tipper Y el Shield Ajá Bueno, sí Uno no puede hacer nada Si ponen el escudo Se lo rompen Y si no, le pegan en la cara Y explota aún Mae, es cierto que Gato A veces hace los landings muy bien Ahí con los explosives La invés Que lo hace como para cubrir Y que no le hagan ledge trapping Y el poder por lo menos Poner los pies sobre el stage Uh, mae Excelente down throw affair De parte de Gato Sí, eso hace muy bien Gato Para que cuando está actualizando Puede actualizar gratis Básicamente Ajá Exacto Y ya después Supongo que Ve como hace para volver al centro Sí Mae Uy Downer asmash Eesh Excelente combo De parte de 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 Esos de los Confirms Que me gustan más En El Ultimates Solo De los Confirms De 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 Y es porque Hay que medirlo muy bien Porque Sin el Tipper No Causa tanto Hitstand ¿Verdad? Ajá O a veces uno se pega Tipper y Spy pero se dan como para atrás ¿Y el tech? No, no hay tech Gato logra volver al centro Uy Se metió Sí Sí Dejo que Dejó que Le pegará El El Cargado En la cara Sí Oh Cartagena Está 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 Creo que Está Handa Haciendo Otra vara Si Él dijo Que Está Viendo Algo Gabe ¿Quieres Comentar Algo? Ya Ya Yo Puedo Comentar Tranquilos Estaba Adelantando Una vara Ahí De Los Del ranking Pero Porta Puedo Seguirlo Luego Sorry Me Estoy Ocupadillo Viendo el juego anterior, entonces cuéntenme, ¿cómo estuvo? Estaba parejo, pero después Jay sacó el downer a S-Match de Marth Y lo niveló y después estaba cargando el neutral V y Gato se le metió y se lo comió Cargado básicamente full ¿El típero? Sí Si eso te fijo duele, man Miendo el torneo de hoy Pues en realidad pocas caras nuevas entre los Entre el top 16 Gente que no había participado antes, tenemos a Jumpstonic Que es ampliamente considerado el mejor Game & Watch de Guatemala Que quedó en el puesto número 13, perdió contra Gave Uno de los organizadores de este torneo También tenemos a Draco Que es también considerado el mejor jugador de la región sur Ahí del lado de Pérez el León, Buenos Aires, toda esa parte Y a Draco quedó no bueno en este torneo, en su primer King of Fighters Perdió contra Chloe Que él no tiende a perder contra Chloe Tal vez le ha faltado acoplarse un poquito al online Porque Draco viene como medio saliendo del retiro Porque tradicionalmente ha sido En palabras del propio Chloe Su tata Y fuera de eso, otra vez Sebas sólido La vez pasada Sebas entró a un top 8, esta vez quedó en noveno Y los demás todos Más usuales en top 8, excepto tal vez Poncho Que es el primer top 8 en King of Fighters Y Wolfen que no había participado hasta ahora en este circuito Y sí, Akri pegó un top 16 Felicidades Akri, que es su mejor posición hasta ahora Quedó en el puesto número 13 Y no, hubo varios que no se registraron en esta vez Como Verde y Corio Y Madre Verde fue un dedazo Es que el Madre no se dio cuenta de que no se había registrado Como hasta las 6 y 40 Cuando ya estaba el bracket iniciando Y Kusanagi no ha vuelto también Ah, Kusanagi volvió, estuvo en el pasado Pero, perdón, estuvo en el antepasado En el 4 Pero, ah, esta vez nos faltó Echo Fire Nos faltó Mr. Flyheart, nos faltó Chrisam Nos faltó Kusanagi Y del resto del top 16 nos faltó Mr. F Big Red Ah, Triple, que hizo DQ Y ya el resto del top 16 sí estaba presente El Archie estaba dando de hoy El Archie sí, pero el Archie estaba en el puesto 18 En el ranking que publicamos hoy Ah, ok Yo sí que no duré nada en el top 16, Madre Jajajaja Eh sí, Madre Un torneo fue No, dos Bueno, hasta ahora Uy, Madre Uy, Madre Online esta reacción es imposible Porque la ventana de Tech es 11 frames Y se la come la mitad el delay extra de 5 frames de online Sí, siento que, siento que el, eh Siento que Madre, esto es lo que yo digo siempre Yo siento que Jay Morfea un toque en los primeros sets En los primeros games Y después ya saca como toda la salsa, Madre Es que Madre, Jay es un Madre que tiene una habilidad de adaptarse Primero de identificar Los patrones Y adaptarse a la gente Que Madre, digamos O sea Yo me acuerdo de las primeras veces que jugué contra Jay Madre, no me, no me tardió mucho O sea, me ganaba obvio, pero Uy, lo mató el backer Se mantenía, se mantenía digna la vara Sí, sí, sí Pero Madre, ahora el Madre sabe mañas que yo no sé que tengo, Madre Si es Jay Jay es como el doctor de Smash Jay es un Madre que te Jay es un Madre que lo conoce a uno mejor de lo que uno se conoce Madre Y Y Y una vez que Jay ya está familiarizado Madre Es Es una planadora Madre, sí O sea, yo no he jugado mucho contra el Madre, la verdad Pero sí, Madre En dos patadas el Madre se Se adapta a todo lo que uno hace, Madre Y, y más, o sea, eso, multiplíquelo si usted ha jugado mucho con el Madre Digamos, yo he jugado N Friendlies contra Jay, el Madre es compa, Madre Y el Madre, sí, Madre tiene memorizadas todas mis mañas, Madre Y bueno, con Gato ha jugado mucho, claro, está ahí el nerf de online que tiene, que tiene Jay Hace todo lo que le gustaría hacer O sea, estamos hablando de un jugador de clase mundial O sea, Jay sería más impresionante de lo que se ve en esto Sí, sí, claro Pero totalmente, Madre ¿Usted dónde lo pondría, ya que está diciendo que es un jugador de clase mundial? Madre, bueno, mire, que no voy a usar mis propios, mis propias medidas Voy a decir lo que dijo Mr. E, que es un jugador top 25 del PGR Ah, yo vi los sets con el Madre, yo vi los sets con el Madre No, y ahí Mr. E dijo, mire, sin duda alguna Jay es top 25 Puede ser top 15 Al Chile Uy, el SD, el SD Ahora, viendo ese libro no lo creería, pero no tiene razón, Madre Si, él es top 15, creo, y se suicida en cero Sí, sí, o sea, Jay es totalmente nivel PGR Ahora, cosas que hay muchos jugadores que no tienen la oportunidad de viajar Porque Smash no es algo que pague mucho Madre, que serían PGR también, y el PGR sería más difícil O sea, Madre es como Meme, por ejemplo Que no puede salir de Texas y del norte de México, Madre Ajá Madre es como en Europa, que está Quick, Madre Que no puede viajar mucho a Estados Unidos En Japón, Madre Había alguien que me dijo, creo que fue Sebas que dijo, Madre Pero es que Abadango ya, ese Madre era solo Smash 4 No, Madre, Abadango sigue siendo un monstruo Solo que no viaja No está viajando durante Ultimate, pero el Madre sigue siendo top 4 en Japón, Madre Y el Madre solo fue a Frostbite Sí, 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 o sea, pero Abadango sigue siendo un monstruo, Madre El PGR Si Smash pagara, Madre Se tendría un estándar mucho más alto Madre, no sé, yo, yo Yo no sé, a mí me cuesta Ver como siquiera ellos pueden empezar a ver El juego como lo ven, ¿me entiendes? O sea, inclusive yo veo a Gato y a veces yo digo, Madre, que impresionante Madre, yo Si Y Gato Si, Gato es como Es un muy buen jugador, pero no está cerca de nivel BGR, digamos Ajá, ajá, exacto Es un muy buen jugador Sí, pero es de eso que uno dice Eh, ok, es humano, se le puede ganar, Madre Ajá, ajá No es como Jay que uno dice, Madre, no No le voy a ganar Pero ya en Centroamérica, Madre, no solo está Jay, Madre Es que Shiny Mark, Madre A Luis Fer Madre, son jugadores, Madre Uy, Madre Hablando todo de esto Gato ganó, aprovechó Y aprovechó súper bien ese SD, Madre Ajá, exacto, él es D Exacto Madre Y de lo que hablábamos, de que claramente, o sea, Jay es un Madre que se mete mucho en línea Porque pierde de los fuertes de su juego Pero Y Gato es un Online Warrior Sí Todo esto nivela un montón Definitivamente Gato es un Online Warrior O sea, yo, yo que le he dado contra el Madre ya offline Cuando Habían 15, 20 casos al día Aquí de COVID, Madre Que decidimos Con todas las medidas Y la van a hacer una sesioncita de Smashito offline En las En el Genesis de FRP Madre Gato El Incineroar de Gato offline es mejor que su Palutena Se lo voy a poner así Es que no podía Side B His way to Ajá Exacto, exacto O sea Verde le logró ganar Yo le logré ganar Alan le logró ganar O sea, no era como tan opresivo como siempre Pero Igual Gato Gato es un Madre que tiene El El ojo y la habilidad de adaptarse Ajá Que yo creo que cuando empiecen los presenciales Usted le da un chance al Madre de adaptarse al meta presencial Y el Madre va a topear Madre Justamente iba a decir eso Justamente iba a decir eso El Madre es muy bueno adaptándose Y de fijo va a topear cuando llegue Cuando vuelvan los presenciales Topeemos Taito Hay que darle un chance Hay que darle un chance Papi, yo ya había topeado Solo que llegó el COVID Había topeado y entonces como Madre Pegué un top 8 Entonces Dios dijo No más Se hizo el COVID Mi culpa muchachos Lo siento Madre, Madre Why would you do this Madre No lo vuelvo a hacer muchachos Les juro que no vuelvo a topear Madre Dino Ya hoy topeo otra vez Madre Sigue topeando En presencial En presencial no vuelvo a topear muchachos Nunca más Así que ya saben Si no topeo Madre Cuando vuelvan los presenciales No es por manco Es porque soy un hombre de palabra Porque quiere salvar el mundo Exacto Madre No es cierto De que todos llegáramos a su nicho Madre Y yo no sé Yo el otro día jugué Yo el otro día jugué contra Dunky En LakFest Y me hizo reventado Madre Ah es que LakFest si jugó Porque el Madre Tenía un subscribe Regalado por Sasso Cierto Por eso que el Madre jugó Pero el Madre hace rato bajó un montón Y ya no juega torneos como antes Perdimos un talento muchachos Este es un daño para la nación F en el chat No pero cuando vuelvan los presenciales El Madre se iba a volver Ojalá Ojalá Porque Dunky era el que se perfilaba Para crecer y tomar tal vez El puesto de 1000 Como número 2 del país Pero bueno hasta ahora tenemos un match Igual que los demás Super tallado Esta vez estamos en Yoshi's Que me parece que es buenísimo Para Palutena Porque ese Upper Imbécil Mata en Menos 20% Aproximadamente Madre Pero este es el pick de Jay Ajá Pero Dima Jay no conoce el miedo Dima El nuevo bofeado Tipper Upper Upper De Marth Pero yo creo que tiene Es más fácil para Palutena pegar un Upper Ah bueno si Eso ya se llegó obviamente Pero bueno Y Jay sabe lo que hace Madre Esa Esa oración en cualquier contexto Tiene sentido Es más fácil para Palutena pegar un Upper En cualquier sentido tiene contexto dije En cualquier contexto tiene sentido Ah si básicamente El único Upper tal vez más fácil O igual de fácil de pegar Es como el de Ike Que es como Un abanico gigante de destrucción En mitad del mapa Si Mae Jay nuevamente Uy excelente dash attack de parte de Y Creo que el di Ike No fue el mejor Si la agarró el mal di Ike Y es que Commentator's curse inmediato Como Jay estaba haciendo el F Tilt Creo que aún tenía el stake puesto para F Tilt Así que no eso di Ike Eso es lo que pasa con ese Y como ignora el ataque de uno entonces Si Pero bueno igual Igual aquí Gato toma una ventaja Que no dura mucho Ventaja sólida Ok si Eh Eh Madre si Diría que este podría ser Anyone's game Pero la verdad Gato Eh Gato Ya he estado bastante consistente Y bastante dominante En esta pelea Eh Gato tendría que ser un toque más paciente Eh Ver si puede Veitearle algo tal vez Uh Excelente backer ahí de parte de Gato Uy El VIR El VIR Ok ahora si tal vez podría ser anyone's game Igual esta muy dificil man Si 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 esta complicado Uy el VIR El VIR El VIR El VIR Muriendo su aterrizaje Downer Casi cual tip Cualquier tip lo mata Ok Nair Otro Nair no pega ¿Era? La pierre chido Está a cualquier Ah Está medio tiper de morirse Mais Si esta Ah Malpare Se acabo señoras y señores O Probablemente De suerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?